De nada mágica, tierra encantada, donde nadie niega nada, el que entrega el corazón Tu sonrisa es natural, como tu brisa, ya se te olvide en su brisa, los que no plantea razón Un sueño imposible Soñando con el amor en que seas mía Y si acaso no llega, yo quisiera hacerme el invisible Para poder un día atrás pasar tu puerta Y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hasta que te me rindas Tu amor por un momento, por una noche apenas y nada mág Hablando en serio, no quiero que tú seas solo Una aventura, no quiero disfrutar de esta locura Y luego arrepentirme por lo que pudo hacer Te vi sin que me viera Te vi sin que me viera Te hablé sin que me oyera Te hablé sin que me oyera Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Tu cuerpo es una copia De Venus, de Cibeles Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Cuando te ven pasar Si perdiera el alcohol y su belleza Con las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Me importas tú Me importas tú Me importas tú Y tú Y nadie más que tú Traigo esta canción De serenata Con la esperanza De que te fijes en mí Para que sepas que te doy Mi vida entera Y que tan solo Quiero hacerte muy feliz Por eso traigo esta canción Como un regalo Para que nunca tú me vayas a olvidar Y con la luna de testigo Que me quieras Yo te pido Que me quieras Que me quieras Como yo Hoy en el bosque veo el mar Y el mar es hierba La noche, día Y cuando llueva Gotas de fuego Gotas de fuego Gotas de fuego Como divina goya Como divina goya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es igual Mi vida es agradecido, este amor se murió Quiero decirte, decir tu hombre, si el de otro hombre Así me pasó conmigo, por eso vamos que a mí me subimos al rey Por el bien de los tres Quiere ver, porque ya que hombre siente Porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande alma No puedo continuar espiando, tu llegada día y noche adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener bajo contigo Suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas Ven y no brilles Yo te quería Y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera Quisiera verte una vez Para decirte Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me temías Y un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por fantasías Quien será Quien será He querido volver a vivir la pasión La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui Quien será la que me quiere a mí Quien será Quien será Quien será Quien será La que me dé su amor Quien será Quien será La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien A nadie A nadie Por nadie me entregué sin condición Por nadie Y yo que te entregué mi corazón Hoy me dices adiós 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 Es muy bien tú, ser muy buena es tu virtud, ¿cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Pasa luciendo su gran majestad, pasa el camino y nos mira sin vernos jamás. Dios, cuando nos adoramos más, hasta la colombina emigró. Presajeando el final. Que triste, no sé todo sin ti, los mares de las playas se van. Se tienen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después, no sé. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Muchísimas gracias por su fuerte aplauso. Gracias por la oportunidad de empezarnos a través de la música. Nosotros somos, para todos ustedes, la rondalla encenada.